Música Muy buenas, un saludo a todos los amigos del canal Un Salto Cuántico En un programa en el que me ha apetecido explicar el tema de los incendios que se están sufriendo en Grecia Y en general los incendios forestales que se suceden cada verano Todos contra el fuego, era aquello que nos decían de pequeños con aquella cancioncilla de todos contra el fuego Al bosque hay que ayudar, con aquella leyenda urbana que tirando un casco de Coca-Cola hacía efecto lupa Y se quemaba el bosque por nuestra culpa Quizá haya gato encerrado también en el tema de los incendios forestales En el día de hoy estamos viendo que durante el día 25 de julio se han producido unos incendios en Grecia terribles Recordemos que aproximadamente la misma fecha España los padeció También por intereses geoestratégicos, en mi opinión, en Galicia y Asturias Todo lo cual también fue referido en un programa en este canal En plan de, bueno, es un ataque al gobierno, haz lo que quiera o te quemo Pero se va a quemar por esos poderes fácticos ocultos siempre Ciñéndonos al tema de Grecia, se nos dice por ABC que a los incendios de Grecia dejan 74 muertos confirmados Gran casualidad, ¿no? Porque 7 y 4 suma 11 Y aquí tenemos ya, empezamos ya con la ritualística de este tipo de eventos Porque se ha producido, bueno, ya tenemos un 25 de julio en concreto, ¿no? Y 2 y 5, pues, bueno, pues suma 7, ¿no? Ese 7 y 11 también, 9 y 11, 7 y 11 que se suele dar Pero esto queda en anécdota Nuestro más sentido pésame a la gente que pueda ser afectada Pero hay que decir que esto es un patrón que se repite desde pequeños Los incendios de verano, ¿eh? Asimismo también hay gente que ha detectado Que hay una serie de incendios o de artefactos De pirómanos tirados con pequeños paracaídas Incendiarios tirados desde un avión Hay gente que conoce este tipo o ha denunciado este tipo de prácticas Por lo tanto, se lleva a la conclusión de que esto son operaciones militares Por lo tanto, que desde aviones se generan ciertos focos de incendios Como el año pasado se detectó en Galicia Pero vamos a ir un paso más allá de la geoestrategia Y de que esto es un aparato militar internacional el que lo hace Por motivos geoestratégicos con motivos de chantaje Esto es la capa que encubre realmente la verdad Y la verdad es la siguiente, veamos En el diario El País se dice que la tragedia de Grecia En uno de los años con menos superficie quemada en promedio de la década Y pone la siguiente foto, fijaos que cachondo Pone la foto aquí esto de una granja Un incendio a suela este lunes matí Un suburbio al noreste de Atena Si ampliamos la foto, vemos claramente que se ve el incendio Y un gallo, este famoso gallo Metálico hasta aquí puesto Que este gallo es un gran símbolo de la francmasonería y de Francia Ya se sabe, ¿vale? El Ecosportif, lo hemos visto El gallo francés No queda nada al azar, ¿vale? No queda nada al azar Y aquí los grupos de poder, las logias masónicas a gran nivel Se lanzan sus mensajitos, etcétera, etcétera Pero sin duda, pues, tenemos aquí el sello francmasónico Que como sabemos, adoran a una criatura, ¿vale? Luciferina, a una entidad inmaterial, gran arquitecto y tal Que necesita de sacrificio de vez en cuando Y aquí entra la teoría de Defendamos no de los dioses Un libro del año 1969 Muy conocido Del ex jesuita antirreligioso en la actualidad desde entonces Salvador Freisedo Que estudió la cuestión de los antiguos dioses Que hoy se presentan como ovninautas Y quieren someternos Siempre hemos estado expuestos a estos dioses Porque los humanos han sido criaturas Que desde el último reseteo planetario Están muy capadas en su percepción Básicamente pueden hacer el amor Mojar un poquillo el churro Y trabajar y poco más Crecéis multiplicado Pero no penséis, señores Entonces la cuestión es que Salvador Freisedo En Defendamos no de los dioses Un gran libro Comentaba en los abartados cuarto y quinto Una cosa muy interesante Bueno, más en el capítulo 5 El tema de los incendios Los grandes incendios Son un divertimento de los dioses Con respecto a los dioses En este caso, este canal En una evolución, en un salto cuántico de conciencia Habla de la teoría de los arcontes ¿Qué es un arconte? Un arconte sería toda entidad No humana Hay diferentes naturalezas y tipologías Que tiene por misión depredar al ser humano En sus más variadas formas Hay alienígenas que se sabe Que están relacionados con las vísceras Y las mutilaciones de ganado Y extracción de sangre Y también se sabe Que ciertas logias o élites O asociaciones satánicas Hacen rituales No solamente de cortar la cabeza de un pollo Sino también de sacrificios humanos Los sacrificios humanos existen desde la antigüedad Existen en el Antiguo Testamento Existen en los cultos aztecas Y es una constante mundial ¿Por qué? Porque ya sean aliens o demonios Los primeros sí tendrían en mi opinión cuerpo Los segundos no Son criaturas del astral Por lo que sea que tienen sangre Y en concreto es conocido Bueno, ¿qué es lo que tiene la sangre? Pues la sangre tiene una exudación ¿Vale? Una oxidación que genera Una cierta, digamos Bueno, al final todo son Esencias y frecuencias ¿No? Que le agrada a los dioses En este caso Para obtener de un cuerpo vivo Energías, ¿vale? Aprovechables Estos dioses tienen que matarlo violentamente Y quemarlo ¿Eh? La sangre cuando fluye libremente Separada del cuerpo Suelta esta energía De una manera completamente espontánea ¿Vale? Contrariamente a lo que surge A lo que ocurre con las vísceras Y materia orgánica desmembrada Voy a mencionar aquí un dato inédito Y es que para hacer eso decía En una de sus obras Que los magos negros Se valían de los vapores de la sangre Para evocar a las entidades astrales Puesto que en este elemento En la sangre Estas entidades del astral Que no tienen cuerpo O pertenecen a otro rango O a otra realidad Otra frecuencia Otro canal de la realidad Encuentran el plasma Conveniente para materializarse Y tenemos aquí Que los sacerdotes de Baal En el cuerpo Se hacían heridas Para provocar Apariciones tangibles Con la sangre Para estos demonios La sangre funciona como Una pantalla de cine Para su proyección Desde la realidad Del astral En la que viven ¿Eh? Esta sería Una de las explicaciones Por la que vemos Tantos ritos De azotarse la espalda De crearse sangre O esta Esta festividad religiosa Absurda De un tío pegarse Como Latigazos Y hachazos En la cabeza Lo hemos visto Porque de algún modo No solamente Se puede comer Por parte de esos demonios Sino que además Se pueden Materializar Y manifestar Hay Muchos más ejemplos Que podía poner Pero no nos vamos a ceñir Hoy a la sangre Sino que vamos a hablar De los incendios Y en este caso En el capítulo 5 ¿Eh? De Defendámonos de los dioses De Freixedo Capítulo 5 Tiene la explicación De la estrategia De los dioses Y como crean Religiones Guerras Patria Diversidad de lengua Razas Deportes Y los grandes fuegos Que es lo que nos interesa En los grandes fuegos Este señor Freixedo Ya en el año 69 Dio fue el pionero En explicar Que al igual Que se hacían sacrificios humanos Como conocemos En nuestra cultura occidental Los sacrificios humanos Que ordenaba Yahvé En el antiguo testamento Que ocurre con Los grandes fuegos Y cremaciones De vegetales En este En este caso Claro Hay que decir que Cuando se queman Los cuerpos de animales Los sacrificios animales La energía se desprende De manera rápida Y abundante De tal manera que Tanto aliens Que pueda aprovechar Esto de alguna manera Por los efluvios Porque tienen Otro tipo de metabolismo ¿No? Como los demonios Que están en una realidad astral También pueden aprovecharse De esa sangre Cuando se quema Materia vegetal La energía vital Se desprende En mucha menor proporción Y para lograr eso ¿Vale? Para lograr Alguna cantidad Apreciable De esta energía sutil Deben quemarse Vegetales En grandes cantidades Por eso tenemos aquí El tema De los grandes incendios ¿Vale? Entonces Todo esto ha sido siempre De conocimiento general ¿Vale? Porque Siempre Los dioses Han tenido un sentido religioso Pero los que no se aparecían Como dioses A las pobres gentes De la antigüedad La gente los tomaba Directamente por demonios ¿No? Porque no los conocía Y siempre el demonio Se le ha relacionado ¿Con qué? Con el fuego ¿Eh? Entonces bueno Me remito al capítulo 5 De defender manos de los dioses De Freixedo Donde hace Un estudio Muy interesante Sobre Diferentes Incendios De la historia Que no tienen explicación Incluso En este mismo libro Se menciona Que se hicieron Se han hecho experimentos Relativos Sobre O sea La causa del incendio De dejar un cristal O una botella Tirada en el monte ¿Vale? Fue estudiado Por una universidad Del oeste De Estados Unidos Donde se daban también Con frecuencia Estos incendios Inexplicables Y de 5.000 pruebas Que se hicieron Abandonando Culos de botella En lugares donde Con cierta facilidad Se podía haber causado Un incendio En zona más o menos seca Ninguna De vino un incendio real ¿Eh? Entonces por lo tanto Si hay que reconocer Es decir Esto no quiere decir Que tirando una colilla A un imprudente En este caso Pues no se pueda generar Un incendio La cuestión es que Hay grandes incendios Que han arrasado Con grandísima superficie Como el año pasado Ha ocurrido también En Galicia Donde había Diferentes focos Simultáneos ¿Vale? Y esto No tiene nada que ver Con la actuación De un pirómano ¿Vale? Ni con un accidente Más o menos casual Volviendo en este caso A que el demonio Se relaciona con el fuego Freixeto cita Un libro De un autor llamado Nicolás Remi Publicado en 1595 Que decía Que los demonios Ponen fuego A las casas Y a los edificios Poniendo varios ejemplos Contemporáneos También Freixeto En este capítulo Cita el fuego De Pestigo Más conocido Como el famoso Incendio de Chicago Por ser Una de las consecuencias Más famosas Aquí relata Que en 1871 Ardió Chicago Y muchos otros Pequeños pueblos De la zona Y ciudades De lo que se conoce Como Green Bay Donde además Murieron 3000 Personas abrasadas Y aquella misma noche No solamente ardieron Pueblos y personas Sino enormes Extensiones de terreno En por lo menos 7 estados de Norteamérica En 1871 ¿Qué causó este fantástico incendio? Pues ni más y menos De lo que hoy llamamos Un ovni Se describe que Una bola de fuego Cruzó por el norte Y nordeste de Estados Unidos Desde el estado de Nebraska Hasta Pensilvania Siguiendo una línea recta De 2000 kilómetros Y causando a su paso Enormes conflagraciones En miles de kilómetros cuadrados Según los testigos presenciales Repentivamente Bajaba del cielo Un calor sofocante Que ahogaba A todo aquel Que se encontraba En descampado Sin lugar donde guarecerse Claro Se puede atribuir A la casualidad Pero como Al ser una O se puede atribuir A un bólido espacial No se sabe Pero un bólido Un meterito Se acaba estrellando No algo que pase Y finalmente no se estrella Este tipo de noticias Se han repetido Durante el paso De la historia Por lo tanto Hemos de convenir Que esto es Una evolución De las llamadas Cremaciones vegetales De la Biblia Es conocido Que en el Levítico Yahvé Ordena Muchos tipos De sacrificios Incluso Una de sus máximas Era No comáis la carne No comáis La sangre De los animales No comáis La sangre Tiradla por el suelo Entonces Fresiando Lo que se plantea Es que El plato principal Siempre son los animales O los sacrificios De ganado O vino Pero O bovino En este caso Pero El tema de los vegetales Pues bueno Es como un condimento Funcionaría A modo de condimento Para estos dioses Igual que nosotros Pues utilizamos el orégano La pimienta O lo que fuera Y además En ciertos momentos Concretos Entonces claro Se puede decir que La energía producida Por la conflagración De un bosque Podría ser Un alimento Común y vulgar Para estos seres En un momento determinado Mientras que Quemar Vegetales exquisitos En ciertas cantidades Y en momentos Y en modos determinados Podrían ser El condimento Adecuado Para la cremación De animales Que constituía La parte más importante De la ofrenda Requerida Por los dioses Del Antiguo testamento Por tanto Lo que se buscaba Era las ondas Que desprenden Ciertos vegetales Al quemarse En ciertas proporciones Algo que gustaba A Yahvé Y a su banda De Elohim O Eloá Se dice En el Levítico Por Yahvé A Moisés Dile a los israelitas Que te den Una ternera roja Sin defecto Y que no haya sido Uncida nunca Dehuellala Fuera del campo Entonces Eleazar el sacerdote Mojará su dedo En la sangre Del animal Y lo sacudirá Siete veces Hacia la tienda De las reuniones Después será quemada La ternera Por completo Pero El sacerdote Tomará Un poco De madera De cedro Un poco De hisopo Que es una planta Aromática Usada antiguamente En medicina Y un poco De lino Color rojo Escarlata Y lo arrojará Todo al fuego Donde se quema La ternera Entonces Está claro Que estamos hablando Que esto es Una forma De sazonar Ese sacrificio animal Y esos efluvios De algún modo Funcionarían Como algún tipo De droga calmante Para este tipo De dioses Que en realidad Son entidades Metahumanas Entidades alienígenas En un sentido De que son alienas Ajenas al ser humano No son humanos Se puede decir Que son extraterrestres Por si en origen Venían de fuera Del planeta tierra Pero lo importante Es que son alienígenas Son de una naturaleza Ajena a la humana De la que es La humana Una hibridación Y mezclo un genético De pauperado con el tiempo Aunque este tema Lo trataremos En el futuro ¿No? Llave además Detallaba muy bien Sus recetas ¿No? Y bajaba muchos detalles Como decía Que las ofrendas De cereales Tenían que ser Siempre sin levadura Había que añadirle Salgo de incienso Con aceite de oliva Había que echarle Sin falta sal Toda ofrenda Tiene que ser Con sal Decía Y había que añadirle miel Y decía Cuando el cereal Se me ofrezca Haya sido asado En un horno Tendrá que presentármelo En forma de obleas Rociadas con aceite Es decir De como esta entidad Tenía la gente A los sacerdotes En realidad No sus cocineros Que realmente siniestro Hoy en día Como vemos el tema De El chef gourmet Los programas estos raros De la gente Haciendo de comer Y un tío Me gusta No me gusta Lo veo patético Entonces bueno Junto con las cremaciones Vegetales Y los animales Tenemos aquí Una explicación De todo esto Y Freixedo Es Digamos El pionero De todo esto En el tratado Sobercante La autoridad Sobercante De este canal Entendemos que Digamos La extracción De energías Por parte De entidades No extraterrestres Que tengan un cuerpo físico Que vivan aquí Sino entidades Extradimensionales Que pertenezcan A otro rango De frecuencia A otro canal De la realidad Son más fácilmente Cosas chaves En ciertos momentos Concretos Para transportarlos A su canal O rango De existencia O frecuencia De existencia O su densidad O dimensión Como se quiera decir Vale No quiero Quiero hablarlo En un término amplio Para que valga un poco Todo porque no interesa Precisar en este momento Pero Estén en otra parte De la otra parcela De la realidad Porque no solamente Existe la realidad 3D física Que vemos por los ojos Existen otros rangos De frecuencia Pueden Llevarse esa energía En O consumirse En varios momentos Concretos determinados Que son Los equinoccios Los solsticios Las lunas llenas Y las lunas nuevas ¿Y qué es lo que tenemos A los dos días Del gran incendio este Que está dejando Mucho dolor Y mucho sufrimiento? Pues tenemos El 27 de junio Mañana Según estoy grabando Este programa Una gran luna Hoy ya es una luna Llamada jibosa Creciente Es una luna Casi plena Hoy es luna llena Y mañana Tendremos El eclipse total De luna Será El 27 de julio El más Largo del siglo ¿Por qué Ciertos rituales O ciertas manifestaciones Que es lo mismo Porque la concentración De personas Enfervorecidas También Exudan Unas vibraciones Unos efluvios Energéticos Que les viene bien A estos dioses Que son cosechables Para sus cosas Un día Explicaremos Qué es lo que se hace Aparte de Y ahora se ha explicado En tratado de Alconte Se puede almacenar Y cosechar Y usar como alimento Y también Transportarlo A otras deidades mayores Que están en otra dimensión A las cuales sirven En estas entidades La cuestión sería ¿Por qué En estos momentos De equinoccio Sorticio Luna nueva Luna llena Porque La luna Como se sabe Es un satélite Artificialmente puesto Fijaros bien Lo grande que está Lo cerca que está Estos días Está muy cerca De la Tierra ¿Cómo que uno día Está más cerca Más lejos? ¿Cómo se regula eso? ¿Por qué no se estrella? Está orbitando Está orbitando Ya explicaré La luna está allí Es un En realidad Esto es una granja Humana Pues la luna Sirve como Estación de control Y me remito Al tratado de Arcontes 4 Sobre el repetidor De la frecuencia De la estación central De Saturno Pero bueno La cuestión es que En este momento De luna nueva Llena En que no hace sorticio Hay una alteración De los campos Geomagnéticos De la Tierra De manera que La frontera Entre dimensiones Entre la que nosotros Habitamos Y otras entidades Hiperdimensionales Que se alimentan De nosotros Existen ¿Vale? La frontera Queda más difusa Hay momentos En que todo es más difuso Como en la noche de Halloween Los muertos se acercan Pon una calabaza De protección Porque hay momentos En que la frontera Entre realidades Es más difusa Y por lo tanto Coincide Los incendios de Grecia Coincide Los incendios forestales Como una constante Durante toda la vida Nadie puede pararlo Por mucha cancioncita De todos contra el fuego Mucha concienciación Siempre se hace Y encima nos echan la culpa De que es que Hemos tirado una colilla Hemos tirado Cuando ya hoy en día Antes se nos echaba La culpa a nosotros Hoy por ejemplo Como es Grecia Por el tema económico Y tal Pues se dice Que ha sido la OTAN Etcétera Y tal Y que bueno Que puede ser Una cuestión de geoestrategia Pero los sacrificios Son rituales Son periódicos Se trata de un ritual Y lo hemos visto Clarísimamente En la foto del gallo Es una foto Esto está hecho De manera ritual Un sacrificio a los dioses Hay que quemar algo De vez en cuando Para calmar su ira Pasa que hoy se camufla De otra manera Y se nos da otro Soma mental Por bueno Es que no se sabe Los incendios Que pena Son veraniegos La colilla Pero esto es una constante Los dioses Necesitan sacrificio Y además Coincide Este incendio Como decimos En el momento Donde es más recogible Y aprovechable Desde un punto de vista Hiperdimensional Que es el gran Eclise O la luna llena Y mañana con el super eclipse Que seguramente aventuro Que algo pasará Cualquier tipo de Intentarán cabrearnos A través de la televisión O como sea Y tal Cualquier cosa Cualquier atentado El independentismo Etcétera Entonces bueno Yo creo que queda muy claro Todo cuadra Y lo que se trata siempre De mantener un cierto control Y bueno ¿Cómo podemos parar todo esto? Evidentemente no podemos Los que estén en la logia Van a seguir adorando Su dios con sacrificio Pero los que no estemos O los que estén dentro Y estén en su mano Tienen que sabotear los planes E intentar matar de hambre A estos dioses Por así decirlo ¿Vale? Entonces bueno Esto es todo Y espero que os haya gustado Y haya sido instructivo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!